Hola, mi nombre es Melanie Mora Morillo, soy comunicadora audiovisual y acumuladora de Datos Curiosos y para celebrar estos 202 años de independencia me pareció chido colaborar de nuevo con No Pasa Nada para contarles algunas curiosidades de Costa Rica que nadie pidió pero todo el mundo debería saber. Primero, eso de abolir el ejército para invertir en educación es pura trama. La verdadera razón por la que Costa Rica no tiene ejército es porque la mamá de Chuck Norris vive aquí. Saludos a doña Wilma Norris que acaba de cumplir 102 años, aunque de fijo no debe estar viendo esto. Y mire, no cualquiera sobrevivió el año en el que se nos fue el tridente de la inmortalidad. Chabelo, Chabela y la mismísima Inés Sánchez, acreedora de Dos Récords Guinness por estar haciendo el mismo programa de televisión desde antes de que el hombre llegara a la luna. Permítanme compartir con ustedes unos segundos para comunicarles mi alegría, mi satisfacción. Teleclub es el único programa educativo en el mundo. Y hablando de récords, lo de Franklin Chan Díaz es fuera de este mundo. Fue el primer astronauta latinoamericano. Ha pasado 1.601 horas en el espacio y estenta el increíble récord de ser la persona en el mundo que más viajes ha hecho hasta allá. Además, posiblemente es el único ser humano que se haya comido un gallito y apoyado a las celes del espacio. Lo quiero mucho, la verdad. Y sí, que tuanis, que grandes aportes a la humanidad como la penicilina y el canopy tengan origen costarricense. Pero poco se habla de que una de las directoras de Shrek, Vicky Jensen, es hija de una tica. Por ende, podríamos decir que el Shrek tico es una redundancia. Bendita sea la madre costarricense que sabe que al parir puede tener una hija que dirija la mejor película de la historia de la humanidad. Otro aporte increíble lo hizo el tico Dennis Tropper. Se casó con Susan Wojcicki en 1998 y para pagar la hipoteca de su casa en California, le prestó su garaje a dos estudiantes de Stanford para que desarrollaran su pequeño emprendimiento. Estos dos madres resultaron ser Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google. Es decir, Google nació en el garaje de un costarricense. Y bueno, naturalmente Daniel terminó siendo el director de gestión de productos de Google y Susan nada más y nada menos que la CEO de YouTube. Y ya que estamos en esa, ¿sabían que nuestro primer video viral de Costa Rica fue la cumbia metalera? Este patrimonio inmaterial de la humanidad fue dirigido por Hernán Jiménez para la media docena y al editor se le ocurrió que era buena idea subirlo a una página de videos que estaba empezando por ahí de 2007. Ahora tiene 5.6 millones de visitas en YouTube y es conocida en toda Latinoamérica. Yo no sé ustedes, pero yo hace mi personalidad en los querubines negros del Molocotongo. Y solo como dato aparte, si buscan en YouTube mono cariolanco cabalgando vaca, solo les van a salir videos grabados en Costa Rica. No pregunten cómo me di cuenta. Acá una compilación de mis favoritos. Me tocó a mí. No lo puedo creer. ¿Sabes que no vas a querer ver? ¿Qué hubo, hermano? Atele, vea un mono subido, una vaca. ¿Cuándo le viste usted esto? Vea, Anicha. Vea un mono. Yo siento que ya le llegó el turno a los perezosos y ahora es momento de volver a las vacas un símbolo nacional. Piénsenlo, en Costa Rica hay demasiadas vacas y hay vacas demasiado icónicas. La vaca Milagro. A la vaca Milagro, la original, la montaron en la parte trasera de este vehículo, un taxi pirata, luego de que la robaron en una lechería en coronado. La vaca en el techo. Nada más ella se miraba muy tranquila arriba. La vaca Lula. De hecho, si todas las vacas decidieran invadir Guanacaste, nuestra provincia con menos población, a cada persona le tocaría pelear contra cuatro vacas. Y para terminar con más datos de animales, el Parque Nacional Marino Ballena no solo es un sitio único por su singular punta en forma de cola, sino que además es uno de los nueve mejores lugares del mundo para hacer avistamientos de ballena. Porque miles de cetáceos viajan desde el Ártico a ligar y reproducirse acá. O sea, uno de los lugares favoritos de las ballenas tiene forma de ballena. Ni el equipo de marketing de Barbie se atrevió a tanto. Si les gustó y quieren leer más curiosidades, pueden seguirme en mis redes sociales como MelanieMora26, donde paso compartiendo estos datos curiosos que he recopilado e investigado por años. ¡Feliz mes patrio! ¡Feliz 15 de septiembre! ¡Feliz 15 de septiembre! ¡Feliz 15 de septiembre! ¡Feliz 15 de septiembre! ¡Feliz 15 de septiembre!